Sara Andrew, fiel ama de llaves de Miranda. Nuestro siempre precursor en su periplo por diversos países, a pesar de haber conocido y tratado a innumerables mujeres sin llegar a casarse, tuvo dos grandes amores a los cuales nunca pudo olvidar. En París estableció una relación sentimental con la Marquesa Delfina de Custín y en Londres a partir de 1800 con Sara Andrew, a quien conoció en el condado de York. La tuvo inicialmente como ama de llaves. Ella, fidelísima, permaneció a su lado hasta en los años culminantes de su vida terrenal. Le dio sus dos únicos hijos nacidos en Londres, Leandro y Francisco. Sara guardó con imperturbable celo y dedicación la casa, la biblioteca de más de 6.000 ejemplares. Nació esta mujer en Marking-Wayton, Inglaterra, el 28 de diciembre de 1774, 24 años más joven que Miranda, hija de John Andrew y Dina Watson. A partir de 1810 ocuparon la residencia número 27 en Grafton Street, ahora 58 Grafton Way, propiedad del estado venezolano convertida en museo. En la sala de esa casa se reunieron el 16 de septiembre de 1810 las tres voces más altas e imperecederas de Venezuela, que podrían representarla ante la historia universal, es decir, Bolívar, Miranda y Bello, acompañados del doctor Luis López Méndez, sobrino político de Miranda, encargado posteriormente de reclutar a los legionarios europeos comisión dirigida desde esa histórica edificación. El precursor al referirse a su residencia manifestaba, cito, mi casa en esta ciudad es y será siempre el punto fijo para la independencia y la libertad del continente colombiano. Cierra la cita. Sara sobrevivió 31 años al ilustre caraqueño fallecido en la prisión de la Carraca en Cádiz a la una de la madrugada del 14 de julio de 1816. En el testamento realizado por Francisco Libertad Miranda en Londres el primero de agosto de 1805, antes de partir hacia Nueva York, donde prepararía su primera expedición sobre Venezuela, indicaba en su aparte tercero. Las 600 libras que dejo a Mr. Trombone para ir pagando la renta y gastos de mi casa, según el arrendamiento de 70 libras mensuales, se entregarán en la parte restante a mi fiel ama de llaves, Sara Andrew, a quien debo igualmente los muebles de dicha casa número 27 en Grafton Street, la platería y las vajillas de la misma casa. En Nueva York, Miranda recibió una correspondencia de Sara, fechada en Londres el 29 de septiembre de 1805. Cito. Mi querido señor, siento más que nunca su ausencia. Recuerdo con dolor haber sido ingrata en varias oportunidades y su bondad para perdonarme, mi querido hijo Leandro, es todo lo que una madre amante puede desear. Espero que entro de poco tendré noticias suyas, mi querido general. Mil bendiciones le acompañen a usted. Un segundo testamento elaboró en Londres el más universal de los venezolanos, el 2 de octubre de 1810, con motivo de embarcar hacia Venezuela a solicitud de Bolívar, Andrés Bello y López de los venezolanos, enviados a Londres por la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, surgida el 19 de abril de 1810. En dicho documento menciona de nuevo a Sara como mi fiel ama de llaves. En las cartas que le enviaba, la mencionaba como mi buena Sally. Sara Andrew, sencilla, humilde y noble mujer, falleció en Londres el 27 de diciembre de 1847. La tumba, 7254 en la sección 36, se encuentra en el cementerio Kensal Green, en el registro respectivo aparece como Sara Miranda. Sus descendientes conservan en un banco londinense un fino anillo regalado por Miranda a esta fiel ama de llaves, madre de sus dos únicos hijos.